¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a los espectáculos aquí en Tras los Famosos. Contarles que por fin se estrenó la obra de teatro Aeroplanos con Ignacio López Tarso, Sergio Corona y el Loco Valdés. Aunque te he de decir que fue otro trío de famosos el que se robó los reflectores. ¿Cómo? ¿Quién es? Vamos a ver. Así despegaron los aeroplanos de Ignacio López Tarso, Sergio Corona y el Loco Valdés, pues Cristian Castro, que acudió a visitar a este último, armó una enorme trifulca entre la prensa capitalina al intentar escapar de sus cuestionamientos. Y es que al inicio accedió a atenderlos. Sin embargo, las preguntas se centraron más en su vida personal. Yo no estoy como para que me tomen fotografías ni para hablar, estoy para cantar nomás. Muchas gracias. Otro que tampoco se escapó de los micrófonos fue Kuno Becker, que una vez más dejó entrever esta posible relación sentimental que sostiene con Kate del Castillo. Es una mujer increíble, es una mujer talentosísima, maravillosa, que tiene una garra para salir adelante y es tenaz, o sea, es luchona, ha logrado cosas que muy pocos han logrado. Entonces, además la admiro. Estoy muy feliz y me siento muy agradecido con la vida, estoy en un momento muy importante, porque además van a ser nuestro bebé. ¡Ah! ¡Pánico 5 Bravo! Aeroplanos inició temporada en la capital mexicana no solo con un gran éxito, sino también con un gran padrino, pues directo desde Brasil 2014, Miguel El Piojo Herrera, fue el encargado de develar la placa representativa de esta puesta en escena. Yo he gusto poder estar aquí compartiendo escenarios con esta gente, y digo, obviamente, tres impresionantes actores, dos de comedia y un actor. Telediario, Abelardo Luzanía. ¿Qué tal con El Piojo, eh? Hasta en la sopa, en todos lados. Es que está de moda y precisamente, ahorita que lo vemos en la develación de esta placa, pues el director de la selección mexicana, El Piojo Herrera, realizó durante los encuentros que sostuvieron México en el Mundial de Brasil 2014, él se distinguió por todas sus peculiares muecas y expresiones faciales, y es que ahora ya tienen una lógica. Ah, canijo, ¿cuál será tú? Pues es que según el entrenador, sus simpáticas caras no solo son producto de la emoción. Ah, claro que no, sino de su profunda admiración por Gloria Trevi. En un encuentro que sostuvieron el pasado fin de semana en Acapulco, El Piojo le confesó a la cantante Regio Montana que sus gestos eran una imitación suya durante su interpretación del tema Pelo Suelto. ¿Qué tal? Bueno, o sea, la señorita, las caras que hay en el canal yo las copié, pues los peluches, yo los copié, güey. O sea, güey, no soy auténtico, no soy auténtico. ¿Qué yo hago caras? No soy auténtico, aquí fue la copia, ¿eh? Ahora ya tienes que tú protagonizar, man. No, yo no hice nada. Soy inocente. Y te he de decir que jamás hubiera pensado que hiciera esas caras por Gloria Trevi, ni recuerdo sus caras. Fíjate, ¿qué tal? Bueno, pero ya lo dijo él, por eso es esa situación de las caras. Bueno, oigan, una vez más, Demi Lovato mostró su apoyo para, pues, dejar bien en claro que está a favor de los matrimonios entre parejas del mismo género. Mediante un video de publicidad en la red, la joven estrella aboga por qué exista y que haya igualdad entre los matrimonios gay. E invita a que la gente se sume a este movimiento. En la publicación de 45 segundos, la también actriz subraya que lo que realmente importa para formar una familia es el amor y no quienes lo conforman. Con los ojos inyectados, llenos de sangre, sus brazos lastimados. Con las niñas sucias y una apariencia que da mucho de qué hablar, Angelina Jolie se muestra en unas imágenes que dio a conocer su ex dealer ante los medios. En este clip, la actriz ganadora de un Oscar está hablando por teléfono y al parecer resolviendo asuntos familiares mientras que era grabada por el traficante de drogas Franklin Mayer. Quien aseguró que en ese entonces tuvo el consentimiento de Jolie para filmarla. Si bien la propia actriz reconoció que ese periodo, esa época fue oscura y peligrosa y que tuvo la suerte de sobrevivir, aún no ha hecho declaraciones sobre las fotos ni este video. El portal de National Enquirer fue quien dio a conocer la grabación. Lucía Méndez ya está lista para su siguiente proyecto artístico. ¿De qué se trata? Más adelante les vamos a platicar todos los detalles. Cuando regresemos, 8.50 de la mañana. Más adelante les vamos a platicar todos los detalles.